chicos y chicas bienvenidos a un día súper decisivo en el torneo de mario striker hoy vamos a conocer quién nos va a acompañar en la gran final aquí en la arena de hoy llegué y verde el torneo de mario striker wario donkey kong y bowser un equipo de tanques el mismo equipo que vimos en la ronda anterior no no por mucho la contra del equipo azul disparó el equipo rojo muy rápido para disparar y gol mario que la recibe entre dos tira la tortuga y va a tener espacio para el super strike pareciera que lo acierta muy bien y rosalina no llega así que mario repunta al cielo se pone de cabeza prende llama la visión y para la chilena de mario por dos tres a uno a la salida del equipo azul para la contra que rosalina recupera y la media cancha no pierde el tiempo entre dos va a soltar el disparo la luna más alto que el cielo hace órbita se congela regresa se perfila y sale el disparo va a congelar al portero 5 a 1 lo martilla esto es una pelea damas y caballeros el disparo de la nada surge en tres cuartos de cancha ojojo dice bowser y le roba el balón y el portero bowser ahora cae también porque un poco aturdido al final de la bola para detener los disparos pero este disparo si va a salir el de waluigi levanta la bola saca la poesía en forma de pinta dispara perfil a pico y eso es bote inglés dispara el portero la tiene en las manos tiene el poder de echarla vamos a ver si lo logra si tiene la fuerza si tiene el ímpetu si la rechazó igual iba a volver a disparar y por lo menos por lo menos aprovecha el ribote y anota el séptimo gol es mario que derriba donkey hui el octavo es el octavo con la música del chapulín colorado de fondo prácticamente wario bowser bowser pitch wow el equipo de esteban 8 a 1 tienen un mucho mejor resultado que en el primer partido igual y lo va a volver a intentar no se va a rendir ahora sí tira a matar waluigi de cohetes esteban que solamente observa vamos a ver si le da la oportunidad del juego a jared de que responda o va el gol directo directo el 2 a 0 bus que el medidor se va llenando y sonó a gol sonó a gol vimos la reacción de jared en el momento en el que vio como marcaba en los espacios de mayor eficiencia va a salir el mejor disparo aquí con todo 4 a 0 dispara ya el arquero nuevamente salvándolos está pegando más ya se dio cuenta y ahí está el balón a la esquina centro o que se prende un poquito más de su color este disparo va a salir no le da tiempo a wario de reaccionar no le da tiempo a wario de reaccionar bien a la cabalina de bowser la prende en llamas apunta sube el hombro y dispara ahí va 6 a 1 6 a 1 se agiganta la ventaja super strike super strike dime que sí dime que sí al fin ahí tenemos el super strike de jared profético la jabalina de bowser para corona united y sale el portero que la tiene en las manos vamos a ver si tiene la oportunidad de tenerla carga muy bien y es gol igual 6 a 3 pero faltan ya uno falta menos de un minuto 39 segundos en el reloj ya veo que el tiempo no le va a alcanzar intentó hacer un super strike más pero a luigi le quita la bola de los pies como si fuese un pan y se acaba el partido este gran final felicidades esteban avanza la final y se enfrentará a baby singer gracias a más móvil budweiser mcdonald's